¡Felicidades de verdad! Porque esto es un proyecto común, un proyecto de la sociedad de Guadalajara, de su capital, de la ciudad de Guadalajara, pero por supuesto también del conjunto de la provincia. Por lo tanto, nos felicitamos todos, porque hoy es un día feliz. Enhorabuena a todos los emprendedores que acaban de recibir un bien merecido reconocimiento y enhorabuena también a la Fundación CEIS por alcanzar su primera década.